Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, hoy es miércoles 17 de noviembre de 2021. El presidente Luis Abinader afirmó ayer que para garantizar la credibilidad del Estado, es esencial presentar la autonomía e independencia de todas las instituciones involucradas en la gobernabilidad del país. Los servicios médicos en el Hospital de Cardiología, ubicado en el sector Los Ríos de la capital, continúan ofreciéndose de forma precaria por las condiciones de la estructura sometida a trabajos de ampliación, los cuales están paralizados. El Ministerio de Obras Públicas prometió que a más tardar en abril de 2022, resolverá el problema de la señalización vial en las principales calles y avenidas del Gran Santo Domingo. Los nombres incompletos de las calles de la capital dificultan que los extranjeros y algunos dominicanos sepan quiénes fueron estos personajes. Al notificar ayer 1.002 nuevos casos positivos del COVID-19, captado durante las últimas 24 horas, el país completa los siete días consecutivos con reporte de más de 1.000 nuevos casos diarios del virus. Gobierno remite al Congreso proyecto de modificación presupuestaria de 2021. El proyecto plantea un incremento de los ingresos fiscales en el orden de 63.641.8 millones de pesos respecto a lo proyectado en el presupuesto reformulado en julio. Residente en el barrio 27 de febrero no creyó lo de Pinta tu Barrio. Con solo dos manchas de pintura, así permanece la casa de Sandra Penkson, que el pasado lunes vio al presidente Luis Abinader dar el primer brochazo en la pared frontal de su vivienda en el barrio 27 de febrero. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.